Bien, bien, ya, ahí puede entrar, sabes que este siempre lo mantiene Me parece que me toca ganarle ahora a un nene, pero no importa si este siempre puede Es la imperfección lo que este no tiene, pero igual vamos a hacerlo Estamos jodiendo, entendés que estamos partiendo para poder ganarte Entonces la verdad que así vamos a demostrar como este te parte La verdad que hacemos freestyle y muy fluido La imperfección que hace el gesto y con esos gestos me tenés repodrido ¿Entendés? Ey, King Juan, me estás jodiendo Pero igual la verdad, respetad que yo estoy rapeando No hablés mientras yo te estoy paliciando Entonces me parece que ahora te voy a ganar Si te estoy paliciando con la misma moneda algún día te iban a tener que pagar ¿Entendés? Paliciando, ¿qué me hablas? Si vos acá solamente tenés la imperfección que llevas con jazz En medio de la ranchada ¿Qué te pasa, Juance? ¿Vos estabas cagada? Me nombraste la gordura Eso solo hacen las criaturas Me parece que no tenés presencia Me nombran la gordura, no tenés inteligencia Era así Lo que pasa que acá vos notas mi paciencia Lo que pasa que este se hace inteligente, pero tiene anorexia El cerebro de este dam, solamente la imperfección, el nocau Que te voy a causar la moneda La moneda me te tiene en el orto después de batallar Eso No tiramos a mi ¿Quién se hace una moneda de dos pesos? ¿Vale más? Claro Tírense el vientre ustedes Bueno, un beat ¿Qué tiene? ¿Un beat? ¿Qué pasa? ¿No puede ser? ¿Te va a salir de una gota? ¡Níganos, vino! ¡Ey! ¡Aca está la compi, amigo! ¡Ey! Uno que tira un beat, piola vieja ¡Map! ¿Estás vos de puto? ¿Por qué se van a ranchar allá, boludo? ¡Aca está la compi! ¡Ey! ¡Mirá que acá no somos como la ribera! ¡Casemos rancho aparte, amigo! Yo vengo acá, mirá No me veis que estáis caminando ¡Sí! ¡Vos estabas allá, chupaverga! ¡Suscríbete! ¡Vivén la gita, si querés! ¡Na, la gita, loco! ¡Oh! ¡Oh! Mira, ni como un pedazo que no va a meter en los jetes ¡Como la ribera! ¡No, no! ¡Qué carajo! ¡Vivén! ¡Vivén! ¡Dale, vieja! ¡Pap! ¡Un asito! ¡Es que no! Arrapear acá yo me hago entender Viste este pecho frío Yo llevo aquí con la piel Por eso yo no tengo frío Lo que pasa es que veo a estos mochis De cagazo de río Este es River Nombrada Colonia y la putita llora Y ahora este se hizo de unión Porque a Colonia ahora le ganan Lo que pasa es que Este acá en el río Ahora se ahoga Pero acá en la competición Siempre a este le nombran a la hermana Nadie entendió la estructura Que hice yo Por eso no la castaste Lo que pasa es que dice que no Que no, que no Pero acá lo bloquean en 20 partes Tu cráneo va a volar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!